¿Cómo estás? Espero que estés súper súper bien. El día de hoy traigo para ti unas deliciosas, increíbles y fáciles recetas de postres que no tienes idea lo fácil que es porque están hechos con otros ingredientes que son súper fáciles de conseguir en la tienda más cercana. Así que son tres ideas deliciosas que puedes preparar en menos de cinco minutos y te aseguro que a ti o quien los pruebe les van a encantar. Así que si quieres saber cómo prepararlo quédate viendo este video. El primer postre o dulce como le quieras llamar son unas gomitas de ositos cubiertas de chocolate blanco que saben deliciosas. Los ingredientes son gomitas de ositos o si quieres puedes utilizar cualquier otro tipo de gomita pero estas realmente son mis favoritas. En esta ocasión utilicé chocolate blanco pero puedes elegir chocolate oscuro, chocolate de leche, el que tú prefieras. Y finalmente unos palillos de madera. En realidad el procedimiento es súper sencillo, no tiene ningún tipo de dificultad. Lo primero que vamos a hacer es ensartar el palillo de madera. Aquí le llamamos picadientes para ser más precisos en cada gomita. Ya que tienes todas tus gomitas en los palillos de madera lo que vamos a hacer es derretir el chocolate que elegiste y lo único que vamos a hacer es cubrirlas perfectamente y las vamos a ir poniendo en un papel encerado o papel antiadherente para que nuestras gomitas no se queden pegadas y puedan secarse perfectamente y en eso de unos 15 minutos están listas. Créeme que la gomita con chocolate ya sabe súper diferente y sabe muy rico. Es una opción deliciosa para otro tipo de golosina. El segundo postre es ideal para los amantes de las donas pero vamos a convertir unas donitas típicas en algo un poquito más elaborado y por supuesto más delicioso. De verdad es demasiado sencillo. Los ingredientes son donitas de las que tú quieras cualquiera que encuentres en la tiendita de la esquina. Yo elegí estas donitas que tienen azúcar pero puedes elegir las que tú quieras y la cantidad también va a ser la que tú quieras dependiendo cuántas donitas quieres hacer. También vamos a ocupar algunas galletas, las que sean tus preferidas. En esta ocasión yo elegí estas galletas que tienen chispas de chocolate que a mí me gustan muchísimo. Y de nuevo vamos a elegir chocolate para derretir en esta ocasión chocolate blanco pero puedes elegir el que tú quieras. Lo primero que tenemos que hacer es meter las galletas que tú elegiste en una bolsita de plástico y vamos a triturarlas muy bien hasta que nos quede la galleta un pedazos muy pequeñitos. Vamos a dejar eso a un lado y vamos a derretir nuestro chocolate. Ya que tenemos listo nuestro chocolate el paso siguiente y el último es súper sencillo. Vamos a agarrar cada una de las donitas y entonces vamos a cubrir la parte superior con nuestro chocolate e inmediatamente antes de que se seque, vamos a colocar la galleta triturada arriba. Se ve delicioso pero está más delicioso de lo que se ve. Así que es un paso súper sencillo y así podemos convertir las típicas donitas que nos venden en el súper en unas donitas mucho más ricas y muy sencillas de hacer. Y el tercero y último postre de verdad creo que sería mi favorito es un pastelito de chocolate con helado de vainilla y chocolate derretido arriba. Es una cosa deliciosa y lo preparas en un minuto. Los ingredientes son... Necesitaremos pastelillos de chocolate y bueno la cantidad depende de cuántos quieres hacer. Seguramente al verlos tú ya identificaste cuáles son y los encuentras en cualquier tiendita. También necesitaremos jarabe de chocolate. En definitiva ese es mi favorito pero puedes agregar si quieres jarabe de fresa, jarabe de caramelo. Es totalmente a tu gusto. Y finalmente necesitaremos nieve o helado como tú lo conozcas. El que sea tu favorito. En este caso elegí el de vainilla porque me parece que la combinación de chocolate con vainilla le va muy bien. Pero puedes elegir el que sea tu favorito. Y el procedimiento no tiene nada de chiste. Simplemente es montarlo y queda un postre delicioso. Lo que vamos a hacer es tomar el pastelito de chocolate, lo vamos a voltear y lo vamos a poner en un plato. A continuación vamos a poner una bola de nieve del que fue tu elección. Y vamos a finalizar poniendo un poco de jarabe de chocolate encima. Queda un postre delicioso con ingredientes que puedes conseguir en cualquier tiendita. Y bueno ya la presentación es muy diferente al igual que el sabor. Yo realmente espero que te haya gustado muchísimo estos tres postres súper sencillos de hacer con cosas que encuentras en la tiendita. Así que me encantaría saber cuál fue tu favorito. Bueno yo espero que te haya gustado mucho este video. Como puedes ver son recetas súper fáciles porque están hechas de cosas que ya encontramos en la tienda. Y las podemos disfrazar para crear cosas muchísimo más deliciosas. No olvides enviarme una foto con tu deliciosa creación. Suscribirte a mi canal si aún no lo haces. Si este video te gustó regalarme un like. Seguirme por mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver este y todos mis videos. Recuerda que yo te quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.